Ahora Gley de Enchufes con fragancia más intensa, Bosque de Pinos. Enchufa, Gley de Enchufalo. En los pequeños ambientes de su hogar. Enchufa, Gley de Enchufalo. Gley de Enchufes aromatiza por semanas. Con el aroma de Gley y la frescura también. Nuevo Gley de Enchufes, Bosque de Pinos. La frescura continua.